Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Déjame un beso y bájame de la cruz Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos El amor no puede medirse Mi paso firme Un día soy un diodo y el otro no puedo partirme I needed to go cause I needed to know you don't need me You already put your soul but it seems like you don't even see me El amor no puede me decir un paso firme Un día soy un dió y al otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison you you